¡Oh! ¡Oh! Yo creo que tenemos un público súper abierto porque nos hemos dado cuenta que estamos tomando un concierto y hay gente que se nos acerca con hijos que dicen nuestros hijos están flipando... ¡Suscríbete al canal! Una anécdota es que me mandaron una foto diciendo ¿Le diste el setlist a mi hija de no sé si 6 años y ahora mismo está durmiendo con el setlist? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!